Ojo chicos porque Ijebaul se la vuelve a sacar y si, estamos terminando FIFA 20 pero es el mejor momento para que te armes tu equipazo Los mejores precios, monedas super baratas y además más descuento que nunca con el código ERNEST Corre, lo tienes todo en la descripción Muy buenas gente que tal, bienvenidos, nuevo vídeo de FIFA 20, todavía estamos en FIFA 20 Pero es que claro, salen cosas interesantes, EA nos pone cositas bastante interesantes así que hoy vamos con un vídeo muy guapo Por lo tanto verdad Becario, hoy es un día para darle al botón de like, para suscribirse si no lo están, todas esas cositas Hoy chicos yo creo que podemos llegar incluso, fíjate lo que te digo, a los 2000 ligazos Por favor, dale like, suscríbete, muy pronto, FIFA 21, muy pronto Y bueno chicos, estamos viendo ya el FIFA y estaréis diciendo, ERNEST, pero que me estás enseñando aquí Pues bien, quiero que veáis un poco como craftear los iconos Cómo conseguir que estos iconos Moments os salgan muy baratos, muy tirados de precio Lo primero, si tenéis cartas de oro único, esta mejora de doble más 81 os puede rentar Pero es muy cara, yo no compraría nada para hacerla, esto simplemente por si tenéis oro único que queréis soltar, la hacéis Luego mejoras 82 a 88, es muy barata, simplemente te va a pedir 7 cartas de oro normales, las que sean ¿Vale? Y el resto lo puedes completar con platas Y por último, mejoras de plata, incluso si metes ahí 11 platas, te van a dar 3 jugadores de oro Para hacer todavía más mejoras de estas de 82 a 88 ¿Qué quiero deciros? Que podéis hacer los iconos muy baratos Por eso yo me he hecho 3 Y vamos ya a ver esos iconos, los dos primeros los vamos a hacer así, del tirón Y el último, sea el que sea, lo vamos a hacer con escondite Así que venga, vamos a darle caña, por favor, darle a like, suscríbete Que eso me va a dar suerte, que me va a tocar algo super mega tocho Lo veo venir Vale chicos, pues ahí lo estamos viendo, jugadores de momentos de icono O sea, lo que viene siendo un icono Moments, sí o sí Aquí no es, no puede ser icono, no, aquí es icono Moments, sí o sí, 100% ¿De acuerdo? Si habéis hecho ese crafteo para conseguir esos iconos baratos que os he comentado al principio O si lo habéis hecho ahí gastando el buen partner, con intransferibles, como sea Déjame en los comentarios, como siempre te digo, lo que te ha tocado a ti en estos sobres En estas mejoras ya, las más tochas que vamos a ver en este FIFA 20 Porque más de icono Moments ya no hay, ya no hay Vale, puede ser 3 efes enormes Vamos con el primero, vamos a hacer los dos primeros del tirón Del tirón, venga, ahí está, vamos, por favor, por favor Los dos primeros del tirón, el tercero y último con escondite, venga, por favor Vamos, ahí está, es icono, no me lo puedo creer Venga, va, portugués ¿En serio? MC Ah, ¿quién va a ser? Deco Deco Madre mía Ahí está la F, fijaos la F, chicos ¿Cómo puede ser una F tan, tan grande? Madre mía A ver, hay muchas Fs, eh Es verdad que te pueden tocar cosas increíbles Pero la verdad, la cantidad de Fs También es considerable Tenemos a Deco, que como digo En mi opinión, en mi humilde opinión Es una F Por lo menos para mi equipo, chicos Donde ya sabéis que tengo a ese Modric Tengo a de John Totti En fin, no cabe Deco Por lo tanto, hasta luego Deco Y nos quedan otros dos Vamos a hacer uno Ahí a lo loco Y el último En el escondite Que el último puede ser épico, eh Puede ser épico Venga, vamos Penúltimo O bueno, el segundo, según se vea Venga, por favor Vamos, 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 vamos Quiero ver una bandera de Brasil, por ejemplo De Holanda Quiero ver algo magnífico Quiero ver Gales MI Ryan El amigo Ryan Giggs Otra F Por lo menos tiene 94 de media Pero, sinceramente, chicos ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Con Ryan Giggs Es que no tiene sitio en mi equipo No tienes Giggs Lo siento, no lo hay No lo hay No hay sitio para ti No lo hay Lo siento Madre mía, Giggs Vaya F ahí Con esas 2 de pierna mala Y 3 de skills Hasta luego, Giggs Vale, y nos queda el último Que lo vamos a hacer, como digo Con escondite Ya sabéis, momentos Lo que se dice de momentos Como propietarios Como cedidos Pues tengo ahí unos cuantos Pero como propietario Solamente tengo A los que habéis visto Hace un momento, vale Giggs Y Deco Tercero Con escondite Así que Vamos por ello Me voy a tapar Y chicos, por favor Desearme suerte Yo sé que me queréis Desearme un poquito de suerte Venga Que me lo merezco, hombre Me lo merezco Estaba ahí un buen rato Haciendo sobrecitos Ahí para los iconos Hombre Un poquito de suerte Bueno chicos Pues estamos aquí En el club Calidad especial Y vamos a ir Por posiciones El primero El portero Quiero que sea un portero No Aunque Aunque Pues tengo ahora mismo A Yassin Prime Así que cualquier portero Digamos que me lo mejoraría Pero no quiero que sea portero No quiero No es portero Vale Yassin No es portero Carrero derecho No Y lateral derecho No es Tengo ahí a ese Arno Defensa central Aquí hay muchos Podría ser defensa central Quiero que sea central Pues hombre No es lo que más me gustaría En el mundo Vale La verdad Y Y Y Efectivamente Tenemos A Fernando Hierro Vaya Tres Efes Vaya Tres Efes O sea Increíble Increíble Me he hecho tres Me he hecho tres Y Y es que No sé cuál es el mejor De los tres Bueno No No lo sé No lo sé No lo sé O sea De verdad No sé Ni cuál es el mejor Ni cuál es el peor Porque de verdad Que a ninguno de los tres La verdad Los veo Nada útiles Y menos en esta época Que estamos Por favor Con las cartas que hay Mirar por ejemplo Ese ramos que tengo ahí Mirar ese lenglet Que son míos de mí Y claro Ves a este hierro Y dices Pues Pues ya estaría Pues ya estaría Y bueno señores Pues nada más De acuerdo Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sé que tienes muchas ganas De FIFA 21 Vale Sé que tienes muchísimas ganas Ya de FIFA 21 Pero es que Ya va quedando Muy poco De acuerdo Así que Si quieres estar Enterado No perderte absolutamente nada Te voy a dejar un botón Para que te suscribas Aquí Vale Es muy fácil Simplemente tienes que darle a ese botón Es totalmente gratis Te suscribes al canal Así que dale Dale a este botón Vale Y también te estaré dejando por aquí Algún vídeo De los que hemos subido De FIFA 21 Que ya Predicciones Nuevas cartas De fichajes Que son muy interesantes Que son muy interesantes Porque cambian de equipo De liga O de lo que sea Así que Pásate Por ese vídeo Suscríbete por ahí Y nada más señores Nos vemos como siempre En el próximo Chau 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 Chau